Señoras y señores, estamos para terminar el día en Ernie Ball Music Man donde encontré uno de los productos que más me gustó en todo el NAMP que lo pueden ver acá, es el nuevo pedal de volumen Ernie Ball que lo que tiene de nuevo obviamente, está clarísimo, es la pantalla ¿Qué es lo que tiene de innovador esto? Obviamente, vos te venís con el pedal acero, vamos a mostrar un rojo naranjita feo y te activa un afinador, con lo cual agregas un afinador a la cadena de audio sin tener un pedal físico, o ergo, ahorras espacio en tu pedalera Después, ¿qué pasa cuando no empezás a mover? Te marca que vas subiendo el volumen de 1 a 10 Ahora, seriamente, ¿me querés explicar, pedazo hijo de puta que diseñaste este pedal que me gusta en principio? ¿Qué sentido tiene que me marques de 1 a 10 cuando subís el volumen? Si tenés el pie arriba, pedazo de conchudo, mirá, boludo, tengo el pie No veo si estoy, quiero ir a 3, quiero ir a 3, ¿qué mierda? Me voy a poner el pie transparente, la reconcha de tu madre Forro, forro, la reconcha de tu hermana Mirá, oh, sí, voy de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 10 Ahora le pongo la pata arriba, ¿qué mierda ves? Pelotudo, pero bueno Digamos que lo pones a cero, tenés el afinador y está muy bueno No tengo idea si suena bien, si tiene algún tipo de buffer o algo con el estilo De eso no tengo idea Pero la idea de tener el afinador metido acá Tampoco tengo idea de la precisión Pero la idea está muy buena de tener un afinador acá Lo de ponerla en 1 a 10 indica claramente que lo diseñó un deficiente mental Vamos a ver un poco las guitarras y bajos que te ofrece Carnival y Music Man En lo cual seguramente lo más destacado que vamos a ver son la modelo de Petrucci 2019 Que es igual al modelo de Petrucci 2018, 2018 y 2016 Son todos iguales Te cambian dos pelotudeces y te dicen Mirá, te saqué una guitarra nueva Pero como es Petrucci te la vendo Si mal no recuerdo, esta es la 2019 Pero me puedo estar equivocando, ¿eh? Bueno, mientras se cruza la gente por delante de la cámara Seguimos viendo las Majesty de Petrucci Que en diferentes colores siempre son lo mismo Básicamente esta que estaba mirando acá La primera que me parecía que era modelo 2019 Es una edición limitada por lo que dice Limitada 300 guitarras en todo el mundo Con lo cual hace la misma pelotudez que PRS Sacó 300, un color diferente A ver si los boludos van y la compran rápido Porque les agarra la locura de que necesitan tener este color especial Que no tiene nada del otro mundo Dicho esto, la guitarra está hermosa ¿Sí? La guitarra está hermosa Y no me confundía Este es el modelo 2019 Que lo que tiene el modelo 2019 Es simplemente una edición limitada Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Los tipos no sabían qué hacer para este año Con la viola de Petrucci La dejaron más o menos igual Le pusieron un color Obviamente diferente Le pusieron Un diapasón de maple flameado ¿Sí? Translucido Con el matching headshot También del lado de atrás Lo cual la hace realmente muy vistosa Pero bueno En resumida cuenta Es más de lo mismo Con una opción Custom Y que ahora te dicen Limitada a 300 unidades en todo el mundo Después obviamente tenés Toda la demás línea De instrumentos de Music Man ¿Sí? Que los podés ver para ambos lados Tanto guitarras Como bajos Hacia la izquierda Y como pueden ver Realmente Para los que conocen La línea de instrumentos de Music Man No hay mucho nuevo ¿Sí? Lo nuevo Es la de Petrucci Que no es nada nuevo Síganme por este lado Es el Es el famoso Síganme Que no los voy a defraudar Sí Está Steamboards allá en el fondo Permiso Mientras lo ven ahí A Steamboards en el fondo Me lo tuveando un rastro Acá tienen algo nuevo También Que sacó a Arnibol Que va más que nada Para el lado de los accesorios Que son cables interpedales ¿Por qué mierda No sale esto de acá? Ah, y una gomita del orto Bueno, no importa A lo que voy Es que son cables interpedales No son buenos Les voy avisando desde ya La ficha esta Que es una imitación De un pancake club De Switchcraft Que son gloriosos Pero esto es imitación Muchachos No es el original Estas fichas No son de las buenas Una buena sería una G&H Esto es ficha pistolera Así que Eso te da el parámetro Que el resto es pistolero también Ahí pueden ver Ahí pueden ver más cables Cuerdas, etc Pero la idea Es lo que les digo siempre Muchachos Si buscan cable Fender, Arnibol Y marcas por el estilo No son la opción correcta No hay realmente mucho más Para mostrarles Nuevo De Arnibol Así que Nos vamos Habiendo visto La revolucionaria Nueva guitarra de Petrucci Bien Que realmente está bueno Que da el de volumen Con afinador Diseñado por un hijo de puta Que piensa que Del 1 al 10 de volumen Lo vas a ver Porque tu pie es transparente Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!